hola soy shinon molestando otra vez con mi voz para un vídeo esta vez el dibujo que estarán viendo es el draw this in your style de arroba milro en instagram la verdad me encantó hacer esta ilustración porque estuve practicando fondos por esas fechas y en verdad quería practicar más entonces milros subió su draw this in your style y dije es un muy buen momento para hacer un gran fondo muy bien para comenzar esta ilustración partí de la idea base haciendo unos bocetos súper rápidos que verán en pantalla en las imágenes por ahí lo que quería agregar lo poseteaba en mi libreta como una vaga idea ya después cuando pase a digital termine haciendo el boceto final con los acabados que había hecho en mi libreta pero al final fui al final fui quitando cosas por ejemplo la reja que estaba detrás la termine haciendo una tienda y fui agregando más detalles por ejemplo los posters atrás que eso sí le pregunté pregunté en instagram en mis historias que sí que podría ir agregando y amigos de ahí me fueron comentando que por qué no agregas una una sopa marucha con naruto atrás no es una marucha pero bueno acá todo es marucha y luego me dijeron que dibujara un taco que dibujara un muffin o unas aguas e pura o al santa de la coca cola en fin fui fui agregando esas cosas y también detalles que le gustan al artista a la del draw this in your style que es ro que dibuja bellísimo preciosísimo una cosa bien hecha curvilínea y elocuente bueno en fin fue agregando a personajes de 20 21 que pues también me gusta mucho dibujarlos y terminé haciendo este personaje como si fuera a un estudiante aunque como lo dibuja min ro es más como un tipo de calle y yo lo dibujé más como en un día muy triste bueno les dejo con el speed paint espero que les guste y logren ver todos estos detalles que les mencioné porque en realidad va muy rápido hice muchos cortes y espero que les guste muchas gracias por ver el vídeo y disculpa si se me lengua la traba un buen es mi tercer intento intento grabando intentando disculpa soy nuevo soy nuevo ansiedad gracias por ver gracias los dejo con esta musiquita bella adiós los dejo con esta musiquita bella adiós dejo con esta musiquita bella adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias.